Aprende el baile de Cristina en el balcón. Un sitio de internet copió la danza de la exmandataria en su casa de Recoleta y enseña a moverse al estilo nacional y popular. Aprende el baile de Cristina en el balcón. El video creado por el sitio de noticias en inglés bubler.com consiste en ocho pasos. Una tutora vestida como Cristina, camisa blanca y pantalón negro, con música disco de fondo del grupo Air, Wind and Fire, muestra uno por uno la coreografía Knack and Pop de la doctora. La expresidente dio clases de su propio estilo de baile antes de presentarse en Comodoro Pi, donde fue indagada en la causa de la venta de dólares futuro. Sus pasos coparon las redes sociales e inmediatamente comenzó a ser uno de los temas más hablados.